Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuruga Reigns, bienvenidos a la serie de Mario Kart 8 Vamos que nos vamos ya Nada, aquí estoy jugando al Mario Kart Con los colegas, que he visto un amigo también que está jugando Y me va a unir, pero como de hecho ya es fan que es unir un ratón Pues ya está, me voy a ir un ratillo ahí, a tope Anda, vamos a quitar las cajas, eh Y ya está Venga, vamos a tope Yo no sé, me ha dicho uno que escucha mi vídeo malamente Que yo grabo con el Jetty Pro, que es el mejor micro que hay de todo YouTube Y... no sé No sé qué decir, yo creo que me escuchan mal cuando estoy hablando con otra gente Porque entonces te refiere un poco el audio Y se escucha peor, pero yo qué sé También es cierto que cuando os quito el ruido se come un poco el nivel de calidad Del audio Y ahí no se puede hacer nada No sé si probar quitar ruido un poco O no quitarlo Yo qué sé Voy a probar Ahora mismo no estoy eliminando ruido y nada Voy a probar luego de qué pasa y ya está A ver qué pasa, eh No me están empotando mucho ahí No me están empotando mucho ahí Hostia que lo he hecho mal Es una locura La locura La verdad brote, eh Joder, tío, qué mal, eh Yo no sé para qué me meto por ahí No va nada ni bala Ni bala ni nada Aquí va la nada, eh Madre mía Madre mía Qué cruz, eh Vamos a ver qué me han dado, eh Y ahora me dice ahí Que lo agregue Que lo afecte Que me ha agregado Y ahora no podemos salirme del juego Ni nada Me tengo que salir del juego Para agregar O anda que Mira que avisé de jugar, eh Y nos deja ir para última hora Ahora ir para última hora, macho Qué triste Queda el último y todo Esto, bueno, penúltimo Esto es lamentable, eh Pero lamentable, eh Bueno Pues aquí vamos al galope Al galope Bote, 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 bote Anda, este circuito hace tiempo ya le no salía y todo, eh Qué divertido Esto es amor propio, hombre Vámonos Vámonos que nos vamos, eh Venga Al galope, al galope Aquí ha pegado porrazo y todo, eh Hostia Madre mía Qué derrape más bonito, eh Qué derrape más precioso Voy a decir Sin ponerme el caparazón ahí Mira, ya se la comió uno Ay, ese hambre que es todo el mundo El hambre que es el mundo, eh Anda, otro pisado como la gallina y todo, eh Bueno, de momento en esta nos vamos mal, eh Aunque la otra queda penúltima Pero vamos Es que, uff Y a veces, eh Me vuelvo loco y me salen las cosas reguleras A veces me vuelvo muy loco, eh Y no salen las cosas como uno quiere Y el pulpo El pulpo últimamente me pone muy tocado, tío Me pone muy nervioso Qué raro que no me hayan dado aquí plata No Para ver, no me hayan dado zetas por ahí Me dan mucha zeta, no me dan nada, eh Anda que Ay, 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 ay Este es el cabrón del mario Que quería enviñarle, eh Con el caparazón Y no le da Ay, picarón No me da ni las caparazones de milagro y todo, eh Venga, venga, va uno Ay, ay, se lo va a comer Uno se lo va a comer Ay, picarón Ay, picarón Ay, picarón Los dos han caído Los dos han caído, eh Ay, picarón Vuelo, que no te escapa No te puedes escapar De Villa y Yuluga Anda, me ha quitado la mierda acá La mierda Pizz, eh Qué guarrona que deía Creo que Pizz Que además creo que hasta bebé y todo, eh Vamos, vamos, eh Mira, la parte hardcore y todo Este escenario siempre me encanta Mi favorito Vámonos, eh Uno Ya Ya, venga Venga No estoy hablando muy fuerte porque es tarde y te va a ver el tanaviento Y estoy un poco ahí, un poco, bueno, pero pero la pose Esto es el futuro, eh El futuro ya llegó Y con él nos vamos a divertir Ahora, los porrasos, eh Porrasos y las chuches, eh Hostia Venga, venga, vámonos, vámonos Hijo de puta Hijo de puta Me cago, la hostia Como malado Que tenía los caparazones encima, o qué Hostia, qué cabrón Vamos, el Mario ese con un galo ha sido, eh Hijo de su madre, eh Hostia, no coges caja ni nada Me cago, la puta, tío Como si, costas en dinero, ¿sabes? Anda, adiós Espabila que esto no es normal, eh Espabila que esto no es normal Ah, tío, una bomba Uy, no me he comido bomba de milagro, eh Hostia, puta No me la he comido de milagro Y yo he gastado las zetas y todo, si dame cuenta, eh Bueno, a ver si me dan algo bueno, eh Mira, esto es el turno Si no vamos a avanzar La gente se mete hasta en el primer bug que he sido yo para meterse en la tabla, eh Me he dado cuenta que en el Dream of Cry Definitive Edition hay un trofeo bugueado que no me lo han dado Que de pasarme el juego con Vergil y no me han dado el test me dice trofeo, eh No sé si me lo han quitado el juego o algo porque yo creo que el trofeo de Vergil no me habría dado cuenta Porque lo tenía esto Habré confiado y no ha saltado Veremos si me dan el trofeo, como no me den el trofeo paso a llegar por ti, no, eh Lo mando con su puta madre, eh Adiós, hijo de puta, que no me digas que me ha dado el propio verde y todo, eh Escapaditoza, eh Oh Que partida más mala, una buena y la otra de migrante total, eh Bueno, se vale, pero yo ya me despido ya Esto ha sido todo y hasta la próxima Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres